¡Música! Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que sin más trámites, vamos a compartir con ustedes con las últimas imágenes que hemos recibido de ese drama de nunca acabar y que clama al cielo. El drama de Gaza y ahora las maniobras que está haciendo Netanyahu, apoyándose en Washington para que las acciones contra este centro, el más poblado del planeta, no sean consideradas crímenes de guerra. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Dejemos que sean las imágenes las que nos ubiquen en la cotidiana realidad. Mientras se habla de una tregua en el Cairo, las fuerzas israelíes con sus poderosos Merjabá y sus variables, se desplazan. ¿Cómo se ve? Algunos de los mejores blindados del mundo y esto que caracteriza a las fuerzas israelíes, los movedores de tierra blindados, momentos de relativa calma, los que tienen fe oran y los que no se adaptan a una realidad. Aquí se recogen las parvas de heno, algo que se había suspendido dada la dramática situación. Un silencio extraño, pero todavía se oyen los drones. El retorno a la actividad de este tipo, que parecería que hay una relativa calma, pacas de heno, no impide que incluso se sepa que 11 empleados, 11 funcionarios de las Naciones Unidas hayan muerto en Gaza. Y desde luego, esto es por el ataque a las escuelas de las Naciones Unidas, claramente identificadas con los colores blanco y azul. Y además, como recordamos ayer, y es oficial, 17 veces le dijeron a las Fuerzas Armadas de Israel, estas son las coordenadas, no los ataquen. No hubo forma. Bueno, la Universidad Islámica en Gaza, la realidad no es menos contundente allí. Esto era una universidad. Con el inicio del alto del fuego, los palestinos pudieron salir de sus casas o refugios en busca de abastecimientos mínimos, en una franja de Gaza completamente demolida tras los ataques israelíes por tierra, mar y aire. No obstante, las Fuerzas Armadas de Israel dicen que están listas para cualquier acción y que mantendrán el despliegue militar en torno a la frontera para no darle ninguna excusa a Hamas. Así lo afirmó un alto mando militar israelí, quien advirtió que la tregua no quiere decir que la operación filoprotector haya terminado. Con el inicio del alto del fuego, los palestinos pudieron salir de sus refugios y tratar de lograr un mínimo, una mínima idea de orden. Un ministro del gabinete advirtió que Israel responderá si jamás reanuda el fuego después que la tregua temporal de tres días expire en la franja de Gaza. Nos preparamos para cualquier situación y si ellos reanudan el fuego, el ejército reanudará las operaciones, dijo Gilad Erdán en Radio Israel. Muna Shemle, una estudiante de la universidad, dice, vinimos hoy como voluntarios a la universidad islámica después de ver los desastres de la ocupación israelí. Continuaremos nuestro camino hacia una mejor educación y le comprobaremos a nosotros mismos y al mundo entero que nos ve que esta universidad solo sirve para propósitos de educación y no esa suerte de cosas que ha inventado Israel sobre nosotros. Llegamos aquí para limpiar la universidad porque queremos retornar a clase, graduarnos, tener ceremonias de graduación y continuar con nuestra educación en los posgrados. Luego un empleado decía, en 2008 y 2009 esta universidad fue atacada por primera vez, la reconstruimos y quedó mejor que antes, ahora ha sido atacada de nuevo. Pero los estudiantes, los empleados estamos trabajando para reconstruir esta universidad y quedaron aún mejor todavía que la última vez. Este es el mensaje de esta universidad, es excelencia en su academia y no es un blanco para ninguna fuerza de ocupación. Los estudiantes acuden a limpiar la universidad islámica de Gaza. Varios hoy vinimos como voluntarios, después que fue golpeada por las fuerzas de ocupación israelí. Vinimos a continuar nuestro camino hacia una mejor educación que solo sirve a fines educativos, que quede claro, esta es una universidad y no el tipo de cosas que inventa Israel. Vinimos a limpiar la universidad porque queremos reanudar las clases y graduarnos, reiteraban, como Musna Shrelemle, un estudiante. Después de un mes de lucha, los funcionarios de Gaza dicen que la guerra ha costado la vida a 1.874 palestinos, la mayoría civiles. Israel dice que 64 de sus soldados y tres civiles han muerto desde el comienzo del conflicto el 8 de julio. Los desplazados ahora pugnan por conseguir agua, cosas esenciales. Esto no es un refugio. Para nosotros, esto era una escuela, pero no tenemos dónde ir. Nuestras casas fueron destruidas, todo fue destruido y todo está en ruinas. No ha quedado nada. Lo poco que pudimos salvar es lo mínimo para alimentarnos, una manta para cubrirnos. Por supuesto, queremos un alto al fuego. Para nosotros, la paz y la seguridad es fundamental porque queremos cuidar a nuestros hijos. Cada uno de nosotros, cualquier familia promedio, puede tener 13 personas. Esta es un área compuesta precisamente por 13 personas. y estamos sin casa. ¿Dónde vamos a ir? Se oyen los motores de los aviones sin pilotos que son capaces de disparar misiles de gran potencia y, por supuesto, tienen cámaras supervisando en tiempo real. Fuentes palestinas de última hora cifran en 1900 los palestinos fallecidos, en su mayoría civiles, como el padre y la abuela de Mohamed al-Dalo, un vecino del barrio de Sheyayya que visita las ruinas de su casa y dice, mis ropas, mis cosas, mi televisión, todo está ahí debajo. Lo que llevo puesto es lo que me han dejado. No tengo nada que ponerme. Mis hijos tampoco tienen nada. No sé cómo sacar las cosas que están bajo las ruinas. Las autoridades locales calculan que más de 1.156 edificios han sido totalmente destruidos. 10.000 personas han perdido sus hogares. Muchas, sobre todo mujeres y niños, siguen siendo acogidas en los edificios y en escuelas de las Naciones Unidas en la Franja de Gas. Queremos un alto del fuego y paz para el mundo árabe. Mírenos, no somos humanos como los demás. Todo el mundo vive menos nosotros. Somos miserables, personas sin hogar. Hemos sufrido cuatro guerras en tres años. Se calcula que serán necesarios unos 6.000 millones de dólares, unos 4.500 millones de euros para reconstruir al menos las básicas infraestructuras dañadas. Las ambulancias jordanas llegan hasta la misma frontera con la Franja y aquí está gente que sobrevivió a ataques con los drones. Alguien dijo, parece que se ha terminado la era de los heroicos pilotos de combate. Tal vez el último piloto de combate ya haya muerto porque ahora la guerra se hará con drones no tripulados. Bueno, esta es una víctima de un dron. Aquí dice, perdí extremidades, cayeron dos bombas cerca de mí lanzadas por los aviones sin pilotos, me amputaron dos piernas, mis brazos están fracturados y tengo heridas graves en la piel y por supuesto en mi estado nervioso. De la mano que no le quedan sino dos dedos y medio trata de ayudarse. Las ambulancias de Israel entran y paran cerca de la frontera de Gaza. Las ambulancias que permiten a los jordanos pasar por territorio israelí para llevar a los que están en peores circunstancias hacia el hospital Al-Shifa y de allí hacia Jordania. el doctor Abdullah Serham director del centro de asistencia ha dicho ellos eligen a los pacientes que necesitan atenderse con urgencia por sus complicaciones y los van llevando en estas ambulancias que no entran a la franja de Gaza sobre todo gente que ha tenido que ser amputada los llevan en grupos de no más de cuatro y esto va a llevar mucho tiempo porque aquí solo aquí tenemos 23 pacientes de diferente gravedad. Este es para llevarlos al centro médico King Hussein La declaración de zona catastrófica de la autoridad nacional palestina que ha pedido ayuda a las Naciones Unidas pretende hacer frente a las necesidades más urgentes. En la ciudad de Gaza presenta manifestaciones en apoyo a Hamas y esperan los resultados de la conferencia que se está llevando a cabo ahora en el Cairo. Mushir al-Masri un vocero de Hamas dice nuestros combatientes todavía están desplegados en el terreno y esperan los resultados de las conversaciones que tienen lugar ahora en el Cairo. Hoy nuestro encuentro en Egipto tiene todas las opciones sopesadas pero la mejor forma y la más corta para hacerle frente a la ocupación es que se haga justicia para esta gente. No puede haber paz sin seguridad y si ellos no aceptan al pueblo palestino y la realidad en que viven si no legitiman nuestras demandas no puede haber un verdadero cese del fuego. pese a todos los bombardeos los habitantes de Gaza marchan desafiantes muchos de ellos en apoyo a Hamas En este contexto Moshir al-Masri en portavoz de Hamas ha asegurado en un discurso ante los manifestantes palestinos que el movimiento palestino está listo para continuar la lucha contra el régimen de Israel si no se cumplen sus condiciones de tregua Los manifestantes denuncian en cualquier oportunidad las atrocidades cometidas por lo que llaman el régimen israelí desde hace 31 días en Gaza que ha provocado la muerte de al menos 1.886 personas y ha dejado heridas de diferente gravedad a 9.500 y han cuestionado enfáticamente el silencio de muchas naciones árabes de la comunidad internacional al respecto Durante esta manifestación que también ha contado con la presencia de responsables de alto rango de Hamas los movilizadores han pedido la inmediata liberación de los presos palestinos en las cárceles de Israel El portavoz de Hamas Moshir al-Masri dijo El movimiento palestino está listo para continuar la lucha contra el régimen de Israel Deben aceptar nuestras condiciones En la jornada de este jueves los médicos y equipos de rescate están tratando de evacuar a los heridos palestinos a otros hospitales para que reciban la debida atención médica Hasta el momento más de 90 heridos fueron trasladados a los hospitales de Al-Quds que es el nombre árabe de Jerusalén y Jordania Desde el martes a las 8 horas local entró en vigor un alto fuego de 72 horas Esto es terapia para tratar de sacar del shock a los niños Es una terapia de grupo para hacerles salir del shock después de los constantes bombardeos Nisrin Sharwa, una voluntaria de la Asociación para el Desarrollo dice La guerra los ha dejado a todos en shock Nos gustaría sacarlos de aquí para superar mejor el shock pero al menos tratamos de traer algo de esperanza a sus corazoncitos Un niño de 11 años, Al-Atar Cuauhtar Al-Atar dice Después de jugar nos olvidamos un poco de la guerra Nos reímos y nos sentimos un poco más felices Y a la niña que decía Jugando aquí tratamos de olvidarnos de la guerra y sentirnos un poquito más felices La ofensiva israelí contra la Franja de Gaza ha conducido a un creciente apoyo de la resistencia en Cisjordania pero de diferente tipo Cada vez más palestinos de Cisjordania declaran la guerra contra los bienes de exportación israelíes Los palestinos lanzan una campaña de boicot a los productos israelíes y esto se está extendiendo en diversas partes del mundo El estado de furia del público contra la ofensiva israelí en Gaza ha hecho que el boicot gane impulsos sin precedentes y muchos palestinos entrevistados dijeron que no pararán a menos que se logre una tregua La más grande cadena palestina de supermercados Bravo se unió al boicot y retiró todos los productos israelíes de sus estanterías No tenemos productos israelíes Gaza es victoriosa Indica un letrero en los estantes vacíos Periodistas, activistas en los medios sociales promueven la campaña y todas las radios locales prometieron dar anuncios gratis a estas tiendas Shubi Nasser, de 32 años de edad, participa por primera vez en un boicot Quiero comenzar mi movimiento de resistencia pacífica luego de ver las masacres cometidas contra mi pueblo dijo Nasser, quien agregó Esta es la única manera que se ajusta a mis principios Los activistas de la campaña Apoya tu ocupación piden a los palestinos recorrer las tiendas de Cisjordania para etiquetar los productos israelíes con una estampa única que dice El 16% del precio de estos productos va destinado al ejército israelí en referencia a los impuestos que al final serán manejados por el gobierno Estas campañas están logrando generar avances y más tiendas se unen a la petición El activista Tomalá dijo que la tienda y la señalación por etiquetas tiene efecto sobre los clientes El comportamiento del consumidor ha cambiado ahora que saben que comprar productos israelíes ayuda a sus fuerzas armadas a matar a sus conciudadanos en Gaza Se estima que un boicot a largo plazo de los productos israelíes solo le costaría a Israel entre 400 y 500 millones de dólares una parte relativamente pequeña de la economía israelí dijo Abd al-Al-Karim Pero si esto pasa a nivel internacional si va a ser sensible El boicot tiene además efectos morales y políticos en particular para definir a Israel como un país ocupante señaló el vocero que acabamos de ver Mientras tanto en Tel Aviv, Yair Lapid que dejó la televisión como periodista para ser candidato dijo que el presupuesto de Israel de 2014 será capaz de absorber los costos incurridos durante el mes de combates con los militantes palestinos Así lo dice el Ministro de Finanzas, Yair Lapid Israel tiene una economía sostenible y muy fuerte Somos más que capaces de digerir el costo económico de esta operación en el presupuesto de 2014 Lo dice aquí a la agencia Reuters Por supuesto que es un gasto que no esperábamos No esperaban Pero ¿por qué tener una economía fuerte si no fuera para esas ocasiones en las que tiene que reaccionar a lo inesperado? Lapid también dijo que la comunidad internacional debe trabajar en conjunto para desmilitarizar la franja de Gaza Una vez más, dijo Jamás amenaza con reiniciar el fuego Nosotros le decimos claramente No nos pongan a prueba Las Fuerzas Armadas de Israelíes están listas La Fuerza Aérea Israelí y el Ejército están listos Y vamos a responder al fuego con fuego Y luego entró al meollo del asunto Dijo Nuestras relaciones con Estados Unidos son la clave en este concepto de rehabilitación para la desmilitarización Y son un activo estratégico para Israel Y estamos agradecidos al presidente Obama y al secretario Gehry por toda su ayuda a lo largo de la campaña Ahora, lo que tienen y quieren lograr es que no haya a nivel internacional una declaración oficial que tiende y va en camino de señalar a Israel como Estado terrorista Lapid dijo que el gobierno estaba actuando con rapidez para compensar a las empresas locales dañadas por la campaña militar La suya, desde luego Netanyahu se reunía con el titular mundial de la Cruz Roja, Peter Maurer para tratar de demostrar lo indemostrable Israel pide ayuda a Estados Unidos para evitar ser juzgado por crímenes de guerra Netanyahu ha recurrido a la ayuda de Estados Unidos en la batalla propagandística paralela al teatro de operaciones que libra contra la opinión pública internacional que está convencida de que su campaña contra el movimiento islámico jamás constituye un crimen de guerra por sus constantes bombardeos a civiles en Gaza y esta es una muestra banderas a media hasta en las Naciones Unidas consecuencias colaterales 11 funcionarios de las Naciones Unidas fueron asesinados en el ataque israelí así lo dicen ellos asesinados y esta es la protesta frente a las Naciones Unidas la ONU rinde homenaje a empleados muertos en Gaza gracias por su valentía y por salvar vida los acompaño en el duelo por los colegas fallecidos y les rindo tributo dijo el secretario general Ban Ki-moon al anunciar el homenaje a los empleados de la Agencia para los Refugiados Palestinos que murieron durante el ataque Washington Barack Obama arrancó diciendo lo que el lobby pro israelí quería oír la gran responsabilidad de Hamas en esto apoyó los esfuerzos egipcios de mediar un cese del fuego durable entre Israel y Hamas pero también pidió que haya una solución a largo plazo el líder dijo que el objetivo a corto plazo de su país es asegurarse de que se mantenga el cese del fuego de 72 horas y que éste pueda extenderse más allá de la línea límite del viernes incluyendo el cese de disparos de misiles por Hamas mientras que condenó a Hamas y dijo que era extraordinariamente irresponsable por lanzar misiles desde centros poblados Obama pidió que haya una fórmula eventual para aliviar las dificultades que han sufrido los palestinos ordinarios durante el último conflicto mientras Israel mantiene un bloqueo a la Franja de Gaza a largo plazo debe haber un reconocimiento de que Gaza no puede mantenerse permanentemente cerrada del mundo e incapaz de proveer oportunidades, trabajo, crecimiento económico para la población que vive allí dijo al final del encuentro de líderes africanos en Washington tenemos intenciones de apoyar el proceso que está teniendo lugar en Egipto la pregunta es ¿podemos encontrar una fórmula en la que Israel tenga mayores reaseguros de que Gaza no seguirá lanzando misiles pero en la que al mismo tiempo haya prospectos de una apertura de la Franja de Gaza para que no se sientan excluidos? vaya manera suave de hablar del bloqueo de Gaza otro saludo a la bandera de parte de Obama Bolivia, la hermana Bolivia, el estado plurinacional celebrado 189 años de su independencia 6 de agosto de 1825 acta de la independencia del Alto Perú y esa región adoptó el nombre de República de Bolívar en homenaje a Libertador un año más tarde el nuevo país cambió su nombre a Bolivia el presidente Evo Molares y Álvaro García Linera encabezaron el programa oficial de celebración que comenzó con un saludo de salvas de cañón durante la madrugada y el depósito de ofrendas florales en la emblemática Plaza 25 de Mayo Juran por la patria ¡Sí, juro! 25 fortalecidas y modernas invadiendo del desconsejo de seguridad de las Naciones Unidas lo que está pasando con Palestina, por ejemplo y en esos tiempos de invasión de las fuerzas tal vez multinacionales que representan a un modelo económico el capitalismo el presidente Evo Molares criticó a Estados Unidos por seguir enviando armamento a Israel y volvió a pedir que los organismos internacionales detengan esta invasión tan inhumana como la calificó en alusión a la ofensiva militar en Gaza La reintegración marítima es un derecho del pueblo boliviano por ello una de las labores de las Fuerzas Armadas es fortalecer la conciencia marítima de los bolivianos las Fuerzas Armadas la Armada Boliviana y todo el pueblo boliviano debemos estar listos para que el momento en que nuestro país recupere su cualidad marítima que logremos a través de vías pacientes las Fuerzas Armadas hoy en día la entidad armada se constituye Felicitaciones a la hermana del Estado Plurinacional Vean esto, una caricatura dramática que está recorriendo los medios europeos Dos niños viendo lo que creen que es una estrella fugaz Cuando uno ve una estrella fugaz Hay una vieja tradición que le enseñan a uno de niño Pide un deseo Y él le dice, pide un deseo Y la niña dice, mi deseo es que sea una estrella fugaz Están viéndola desde un techo de la franja de Gaza Y lo que viene, por supuesto, no es una estrella fugaz Sino un proyectil Pide un deseo Pido que sea una estrella fugaz Dramática síntesis Bueno Esas caricaturas tienen el poder de la síntesis No vemos nada en los monitores de satélites Que mejoren o empeoren, para ser sinceros Los cuadros que les acabamos de mostrar Bueno, a Dios lo que es de Dios Y al César lo que es del César Las realidades del mercado El precio del crudo venezolano estable a 94 dólares con 31 centavos El de la sexta OPEP por encima de 102, 102 con 5 centavos Tendencia a la baja Igual tendencia del West Texas 96 con 71 En cambio, al alza el Brent del Mar del Norte Buenas noticias para su graciosa majestad británica 105 dólares con 92 centavos El oro baja levemente 1.303,90 la onza El café en igual tendencia 184,90 centavos La tonelada de cobre 6.967 redondos El precio del níquel Igual tonelada 18.733 al alza Buena noticia para nuestros productores Estable el precio del euro a 1,33 Sin novedad Los monitores de lo que estamos viendo No se pierdan el segundo bloque Ya volvemos con él Este programa en verdad es Homenaje al comandante Hugo Chávez Homenaje a la patria Tributo y reconocimiento al trabajo Que durante años el presidente Chávez Hizo con el pueblo de Venezuela Transmitirle al pueblo de Venezuela Nuestras ideas, nuestras propuestas Y siempre le pido a Dios Adiós rogando Y con el mazo grande Ahora con nuevo horario Todos los jueves A las 10 de la noche Por Venezolana de Televisión El sumaque 1 Impulsó el desarrollo de la industria petrolera Para 1939 Las transnacionales Producían más de 500.000 barriles Día de crudo La mayor parte de este recurso Era transportado Hasta Aruba y Curazao Hoy Gracias al gobierno bolivariano Es el pueblo El auténtico dueño del petróleo Sumaque 1 100 años de historia Como símbolo y testigo De nuestra soberanía petrolera La oposición está como se ve La luz no puede seguir siendo Un club de partidos políticos Tuve permanentemente una polémica Entre mis compañeros de Primero Justicia Mis compañeros de Voluntad Popular Entre los compañeros de la salida Yo siento que hay Unos que queremos tomar el poder Para una cosa Y otros que por lo visto Quieren tomar el poder Para otra cosa La oposición está como se ve Apostillar tus documentos Ahora será más rápido y sencillo Con el nuevo sistema electrónico Que implanta el Ministerio del Poder Popular Para las Relaciones Exteriores Solo tienes que ingresar a la página www.mppre.gov.be Completa los datos correspondientes E imprime la planilla Que será enviada a tu correo La cual contiene tus datos Y un código de seguridad Que será verificado el día de la cita El gobierno bolivariano Le apuesta a la tecnología Para el avance de los pueblos Volvemos con más acontecimientos En pleno desarrollo Y entre ellos ¿Recuerdan la guerra contra Irak? Donde vivían en Santa Paz Shiítas al sur Sunítas al centro Kurdos al norte ¿Recuerdan que le dijimos Cuando esto se desmembre Los kurdos se van a repartir Por toda el área Serán un problema similar O más complicado Que el de los palestinos? Resulta que el presidente Obama Ese gran premio Nobel De antemano Que parece que no está dispuesto A ganárselo Aquella conferencia En la Universidad del Cairo Impactó Pero lo que vino después Fue el poder de los lobbies Y los lobbies Son la llave En la toma de decisiones En política exterior E interior también Tan así Que cuando estudiamos Precisamente En la Fletcher School La gran escuela De diplomacia De occidente La de los Kennedy Curso intensivo Sobre el papel de los lobbies En la toma de decisión El poder de esos lobbies Era tal Que en todo el pensum Y recorrimos Estados Unidos De costa a costa Viendo cada lobby Lobby petrolero Texas Universidad de Texas Lobby de negocio Con el Pacífico Universidad de California Los excedentes agrícolas Allá al norte Pero en todo el curso Hubo dos poderosos lobbies Que no figuraban El que Eisenhower Definió como el Insaciable en dólares Complejo tecnológico Militar Industrial Y el otro Que no figuraba En el lobby En el pensum Como lobby El poderosísimo lobby Pro israelí Que maneja Toda la política Del Medio Oriente Recuerdan Aquel héroe de guerra De Israel Que entrevistamos aquí Que ya desaparecido Después de estar Tanto tiempo En estado vegetativo Ariel Sharon Que nos hizo El mejor elogio Que podía venir Para este programa Viniendo del Medio Oriente De Israel Yo esperaba pasar Un mal rato En la BBC O en la CBS Pero no acá En 200 Y amigablemente Me dejó su tarjeta Y su número privado Ese y otros hombres De su generación Dijeron No se preocupen Por lo que diga Estados Unidos Cuando nos critica La política exterior De Estados Unidos Para el Medio Oriente La hacemos nosotros Y ellos lo saben Bueno Ahora Obama Ha dado órdenes Autorizados Bombardeos ¿Dónde? En Irak No fueron a Irak Para acabar Con todo aquello Con el nene Bush Aquel que Hizo lo posible Para no ir a Vietnam Y se metió En la reserva aérea Como piloto Dominguero Y aún así Técnicamente desertó Porque iban a hacer pruebas De drogas Y de alcoholismo En forma aleatoria Bueno Resulta que ahora El presidente Obama Ha autorizado Bombardear Irak No era que fueron allá Para poner orden Destruyeron un país Que era Extraordinario Yo lo conocí En paz Y lo conocí En guerra Con Irán Y aún en guerra Seguía siendo Un país extraordinario Ahora no se sabe Qué es Y los kurdos Se han desperdigado Por todos lados Bueno Volvamos al tema Ucrania Por supuesto La situación Más que fluida Demasiado cerca Para los intereses De Moscú No olvidemos La flota del Mar Negro La necesaria salida Por el Bósforo Al Mediterráneo Que es Del coto de caza De la sexta flota Estadounidense Y de la OTAN Y por supuesto Nada menos que El canal de Suez Para llegar a toda el área De donde sale El 42 45% Del petróleo Del mundo Por esta garganta Yubular Que es El Estrecho de Hormuz Claro que Los más grandes Yacimientos Petrolíferos Y gasíferos Del mundo Están aquí En la República Bolivariana de Venezuela Y nadie lo duda Por eso aquí Tenemos que recordar Siempre lo que dijo El general Volko Berdel Y aquí la reiteración No deja hasta el concepto Ese general Que esperemos Esté en la quinta Paila Senador Que esté en la quinta Paila del infierno Dijo Para controlar A Venezuela Es decir Su petróleo Y su gas Es necesario Ocupar militarmente A Colombia Bueno En mengua De su soberanía Colombia ya le ha entregado El control De siete bases A los Estados Unidos Y el derecho A usar todas las otras Esa es la real política Discursos van Discursos vienen Culamentaciones van Pero esa es la realidad Geopolítica Que tenemos Y aquel Irak Que lo destruyeron Para poner orden Ahora Obama Ordena Ataques aéreos Contra Irán Irak Bueno Veamos los acontecimientos En pleno desarrollo Vámonos Al tema Que tiene la continuidad En estos días Como está la situación En Kiev Como está la situación En Ucrania Lamento decirles Que no tenemos Mejores noticias Pero les contaremos Las que hay Como siempre Todas Las que hay Si son importantes Aquí Protestas Incendian cauchos En Kiev Por el desmantelamiento Obligatorio De barricadas Grupo de manifestantes Que habitan Desde el pasado invierno En la ciudadela De tiendas de campaña En el ombligo de Kiev Incendiaron hoy Decenas de neumáticos En protesta Por el poblatino Desmantelamiento De las barricadas Emprendido por los servicios De seguridad Y municipales Los activistas De Maidán Como se conoce La protesta popular Que derrocó Al expresidente Víctor Yanukovych Se enfrentaron A los efectivos De los batallones De voluntarios Kiev 1 Y Kiev 2 Iván Vilán Es un activista Que dice A las 9 en punto Los uniformados Nos reunieron Nos rodearon Por todos lados Estaban aquí Comenzaron A desmantelar Bueno Otros comenzaron A prender fuego Los cauchos Y la plaza Maidán La plaza de la independencia Se transformó En esto que están viendo La policía Nos ha traicionado Y antes Hasta dormían juntos Pero ahora Serguei De las fuerzas especiales De la policía Que no quiso dar Su apellido Dijo Estamos Llevando adelante Aquí una pequeña operación De limpieza sanitaria Hay que sacar Todo de la basura Que hay aquí Y dejarle un poco De orden A la gente Y que vayan A expresar Sus opiniones políticas De otra manera De aquí No puede haber Fuego Contra desarmados civiles Esto está prohibido Y vean como Han transformado La plaza principal La plaza de la independencia Al menos Una tienda de campaña También se incendió En medio de la protesta Que empezó Cuando los servicios Comunales de Kiev Desmontaron barricadas Para tratar De poner orden Y limpiar Junto con la plaza De la independencia Epicentro Epicentro de las protestas ¿No? Contra Yanukovych Que le costó el gobierno Recientemente La Fiscalía General De Ucrania Ha abierto procedimientos Penales Contra el Ayuntamiento De Kiev Por no hacer suficiente Para desmantelar Las barricadas En el Maidán Y para el desalojo De edificios oficiales Ocupados Desde el pasado invierno Por los manifestantes Más radicales Tienen sus muestras De los combates Eso fue Como mínimo Una granada autopropulsada Las peticiones De Klitschko Sin embargo Han caído En un saco roto Toda vez que La mayoría De los activistas Que permanecen En el centro de Kiev Se niegan A volver a sus casas En Donetsk La cosa no está mejor Estamos aquí Por el servicio De seguridad De Ucrania Es la segunda vez Que hay tiroteos Y la segunda vez Que hay gente desaparecida Y que se destruyen Residencias Esto está peor 15 estallidos 15 bombas O 15 disparos De elementos poderosos Algunos directamente Cayeron En el hospital Vashniewski Esto realmente No es casualidad Volaron puertas Volaron ventanas ¿Cómo se puede hacer Eso contra un hospital? Los combates En Ucrania Llegan al centro De Donetsk Y dimite El principal líder rebelde El líder separatista Ha dimitido Donetsk Tiene una población De un millón De personas Por lo menos La tenía Antes del inicio De los conflictos Entre las fuerzas De Kiev Y los separatistas Prorrusos Ya van más De mil muertos Cientos de miles De refugiados Este jueves Por la mañana Varios proyectiles Han impactado En el hospital Central de Donetsk En un ataque En el que murió Una persona Y otras dos Resultaron heridas Algunos ya no aguantan La presión Kiev ha negado Que haya bombardeado Zonas densamente pobladas Numerosos abuses Impactaron también En tres grandes edificios De vivienda Un supermercado Y un aparcadero Pero lo que podría haber Más víctimas Han invertido Las autoridades Otro ataque de artillería Ha sido lanzado Contra la sede regional Del Servicio de Seguridad De Ucrania ¿Sabe qué es eso? La antigua KGB Las damas que esperan Dar a luz En paz Respiran hondo Y se refugian En los hospitales Así están Las imágenes De la realidad Aquellos Aquellos Vieron aquí Ocuparon Algunos espacios Hicieron sus trincheras Luego Se han movido En zigzag Todo Lo que representa Las esquirlas De las granadas Que estallaban Han causado Esto que estamos Viendo aquí Y hemos tenido Suerte Porque no ha habido Muchos más heridos Pero la situación Pero la situación Es esta En esto Han quedado Lo que eran Las importantes Oficinas Que necesitamos Para el funcionamiento De la ciudad Moviliza Rusia Miles de soldados En la frontera Con Ucrania Siguen hablando De la posible Invasión Y la situación No parece Estar En su mejor momento El primer ministro De la autoproclamada República Popular De Donetsk Ha renunciado Al cargo Y eso Se reflejaba hoy En el parte Militar diario Con que Se da El cuadro De situación Ante los corresponsales Que están allí No ha cambiado Nada Desde lo que Les informamos Ayer Y algunos decían No vamos a suponer Que hay En la mente De Rusia Pero podemos Ver lo que Rusia Está haciendo Sobre el terreno Y eso supone Una gran preocupación Rusia ha reunido A unos 20.000 hombres Listos para el combate En la frontera Oriental de Ucrania Y esto era Lo que A estas noticias Sumaba Un portavoz De la OTAN Moscú Se anexó La península De Crimea En marzo Y Occidente Dice que ha financiado Y armado Rebeldes Pro-rusos Que se enfrentan Al gobierno En el este De Ucrania Desde abril Desde junio Las tropas Del gobierno Han ganado terreno Contra los separatistas Liderados casi exclusivamente Por ciudadanos rusos Y que han conseguido Tanques Misiles Y armas pesadas Que Kiev Y sus aliados Occidentales Dicen Solo pueden haber pasado Desde la frontera rusa Los combates Han sido selectivos Y han volado Todas las casamatas Y centros Y centros Más o menos Seguros Portavoz militar Ucraniano Que acabábamos de ver Daba su versión Y ahora Desde Donetsk Alexander Bordai Ex primer ministro Autoprogramado Donetsk Donetsk República Popular Nuevo líder Alexander Yarkenko Tomaban asiento Y declaraban Vine como gestor De crisis Mucho se ha hecho Durante los últimos meses La república Es ahora Un estado Asumiré el cargo De asesor Del primer ministro Y no dejaré tirada A la república En esta rueda De prensa En Donetsk El primer ministro Entre comillas De la autoproclamada República Popular De Donetsk Alexander Bordai Demitía el jueves De su cargo Justo después Que las fuerzas Gubernamentales Ucranianas Anunciaran su ofensiva Sobre las ciudades Rebeldes De Donetsk Y Lugansk Bordai Que tiene la ciudadanía Rusa Agregó que Su sustituto Será el comandante Reverde Alexander Yagarchenko El cabecilla Separatista No había comparecido Públicamente Desde que abandonara Hace semanas De incógnito La región rebelde Para mantener Consultas Con representantes Rusos En territorio De Rusia Según dicen Sus enemigos Una de las últimas Apariciones públicas Fue a mediados De julio Para entregar A las autoridades Malayas Las cajas negras Llamadas negras Pero que son naranja Del Boeing 777 Siniestrado Con 298 personas A bordo En un acto Que tuvo lugar En la sede Del gobierno Separatista En Donetsk Según Informa El diario Gazeta Rusia Le negó A los insurgentes Separatistas A la ayuda militar Que le solicitaron Para hacer frente Las fuerzas leales A Kiev Esta rueda de prensa No ha cambiado mucho Y Boroday De profesión politólico Es amigo De ministro de defensa De la república Separatista de Donets Igor Strelkov También identificado También identificado por Kiev Como un antiguo oficial De la KGB Esto es Rostov Rusia La región de Rostov Rusia Detiene cuatro ucranianos Por disparar Contra un puesto Fronterizo Y Ha movilizado tropas Como estamos viendo Los oficiales Ucranianos Cruzaron la frontera Rusa En la madrugada Del 4 de agosto Para huir De los combates Con los milicianos Pro-rusos En la vecina Región De Donetsk La parte rusa Se negó A permitir La reunión Lo que es Una burda Violación De las normas De derecho Internacional Decía De soldados Ucranianos Por parte De los rusos Fue confirmada Por las autoridades De Kiev Quien cifró En 18 Los acusados De disparar Contra territorio Ruso Y en 5 Los números De detenidos La movilización De las tropas rusas Está aquí A la vista Tan a la vista Que parece un disuasivo A través de los medios De comunicación Mientras tanto En Kiev Poroshenko Concede a Rasmussen La orden De la libertad Secretario general Anderford Rasmussen Secretario general De la OTAN Se reunía aquí Con esta gente Y vaya Que están jugando fuerte ¿No? Para condecorar Al secretario general De la OTAN Eso es todo un mensaje El presidente De Ucrania Pietro Poroshenko Condecoró Al secretario general De la OTAN Anderford Rasmussen Con la orden De la libertad La mayor Condecoración Ucraniana Que conceden A los extranjeros Estoy muy honrado De haber recibido La orden Ucraniana De la libertad Por parte Del presidente Poroshenko Escribió Rasmussen En su cuenta De Twitter Anteriormente Rasmussen dijo Que espera Fortalecer La cooperación OTAN-Ucrania Durante una reunión Especial En la futura Cumbre De la alianza La próxima Cumbre De la organización Del tratado Del Atlántico Norte Tendrá lugar El 4 y 5 de septiembre En Gales En el Reino Unido En el marco De la cual Se prevé Celebrar Una reunión OTAN-Ucrania A nivel de jefes De estado Y de gobierno Es decir La OTAN Sube las apuestas En las narices De Moscú Rasmussen aborda En Kiev El reforzamiento De cooperación Entre Ucrania Y la OTAN Dijo Que Abordaron Con Janssen Yuk Los pasos Conjuntos Destinados Al reforzamiento De la cooperación Entre Ucrania Y la alianza De la OTAN El jefe de aliados Destacó la importancia De tomar medidas Relacionadas Al conflicto De Ucrania Durante la cumbre aliada Que tendrá lugar Los próximos 4 y 5 de septiembre En Gales Como habíamos dicho Y esta cooperación Dijo Se traducirá En el apoyo De la capacidad Defensiva de Ucrania Oigan bien Se traducirá En el apoyo De la capacidad Defensiva de Ucrania En los ámbitos Técnicos Y material Del sistema de mando De defensa cibernética Y de comunicaciones Es decir Mucho armamento De la OTAN Y él había dicho En lugar de desescalar El conflicto Rusia continúa Desestabilizando Ucrania Rusia apoya Continuamente A los separatistas Y esto intensifica La escalada Y la sofisticación De esto Luego habló Del derribo Del avión de Malasia Es decir Puso sal En todas las heridas Yatsenyuk Destacó La importancia De coordinar Las medidas Para hacer frente A las amenazas De la seguridad europea En Moscú Mientras tanto Miebdiev Tacha de cínica La reacción De la Unión Europea A las restricciones Rusas La Unión Europea Lamenta las restricciones Y las considera Políticas motivadas Cinismo Sin límite Dijo El premier ruso Vladimir Putin También restringió La víspera Las importaciones De alimentos Procedentes De los países Que impusieron Sanciones a Moscú Y encomentó Al gobierno Elaborar Una lista De los alimentos Que se verán Afectados Por el veto Cuya duración Precisó Se podrá Revisar A futuro El jefe De gobierno Dimitri Medved Calificó De cínica La reacción De los 28 A las restricciones Que Rusia Impuso A las importaciones Alimentarias Desde los países Que habían adoptado A su vez Sanciones Contra Rusia Imponemos Las restricciones Por un año A partir de hoy Pero si Nuestros socios Muestran un enfoque Constructivo Sobre la cooperación El ejecutivo Estará dispuesto A reconsiderar Los plazos Dijo hoy El ministro Dimitri Medved A raíz De la crisis Ucraniana Estados Unidos Introdujo Un paquete De sanciones Contra políticos Hombres de negocios Y compañías rusas El ping pong De las declaraciones No se hizo esperar En el departamento De estado Hablaba Marie Hall La portavoz Del departamento De estado Dijo que Putin Estaba negando Su propia comida A la gente Y agregó Que la medida Sin duda Afectará Negativamente A la economía Rusa Y que el gobierno De Estados Unidos Estaba estudiando El impacto Que tendría En las empresas Estadounidenses La prohibición Abarca todas las importaciones De carne Pescados Frutas Verduras Leche Productos láteos Procedentes De Estados Unidos La Unión Europea Australia Canadá Y Noruega Y tendrá Una duración De un año Y eso le duelen Los bolsillos A los productores Y eso tiene Un costo político Para el gobierno En Washington Moscú niega Apoyar a los rebeldes Y acusa a Occidente De bloquear Los intentos De una solución Política Fomentando a quien Va a usar la fuerza Para aplastar La insurgencia El profesor Stephen Herbert Hace declaraciones Sobre Cómo Esto puede tener Alguna repercusión Que vamos allá De lo previsto Y que podría Llevar en algún caso A una escalada De sanciones El monto De lo que exportamos A Rusia Es pequeño Comparado Con la gran Figura De lo que Los granjeros Probablemente Puedan conseguir En otros mercados De manera que Tenemos Algunas garantías Y seremos Capaces De suplir esto Con otros mercados Eso es lo que Yo podría esperar Dice el analista El profesor Stephen Herbert Experto en agricultura De la universidad De Massachusetts Si los Estados Unidos Y sus granjeros Se verán afectados Por ahora Está por evaluarse Y en Rusia El pueblo No va a tener A su disposición Muchos de estos productos Porque esas sanciones Ya entraron En funciones Y así Mary Hart Por un lado Y Putin Por el otro Entraron En el área De los comunicados Y en las sanciones Económicas Esto Significa también Que Wall Street Bajó Lento crecimiento Mundial Dicen ellos Los precios Cerraron el jueves A la baja En la bolsa de valores Siempre cierran a la baja Y ríen Como si estuvieran Rompiendo récords El promedio Dow Jones Perdió 75 unidades 0,5 Para quedar En 16.368 El Standard & Poor's 500 Bajó 10 unidades Para ubicarse En 1909 El tecnológico Nasdaq Retrocedió 20 Para quedar En 4.334 Y el sector De telefonía Tuvo uno De los mayores Retrocesos Winstream Holdings Bajó 3% Después de reportar Sus ganancias Se desplomaron En el segundo trimestre Los precios De los bonos Subieron Mientras que El rendimiento Del bono Del tesoro Bajó 2,41 A nivel Más bajo Del año Aquí están Las cifras Que les adelantáramos Confirmadas Con esta Realidad De los mercados Al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios Y Nos vamos De Wall Street Y lo digo Literalmente Porque a Dios Lo que es de Dios Porque se cumplió El aniversario Del Santo Cristo De La Grita Que reunió Miles de feligreses Una profunda Y antiquísima Demostración De fe cristiana Del pueblo De la República Bolivariana De Venezuela Y Venezuela Entre los devotos De Táchira Venezuela Y países vecinos Que se dieron cita En la ciudad De La Grita Para celebrar 404 años De historia Fe Y devoción Del Santo Cristo Milagroso Y esa es precisamente Una réplica Del Santo Cristo De La Grita Que preside Nuestras actividades Preside nuestra Oficina de producción Y lo tengo A espalda De mi escritorio Hoy lo hemos Trasladado para aquí Para sumarnos A la manifestación De fe cristiana Que caracteriza A la absoluta mayoría De la población De la República Bolivariana De Venezuela Al Santo Cristo De La Grita Seguimos pidiéndole Por la paz Y la convivencia En la querida Contaminada Y única Nave espacial Y donde quiera Que se encuentren De ese lado Del receptor Muchas gracias Por permitirnos Estar allí Con ustedes A nombre del equipo DOSIE Les habló Walter Martínez Disponga usted Las cámaras Señor director De la República 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 De la República